Sí, se están jugando ahora mismo las dos finales alevines y bueno, el bagaje hasta el momento, porque en estos 20 minutos que quedan de partidos pasé algo extraño, el bagaje final del torneo ha sido bueno, ya han sido varios los entrenadores que nos han dicho, algunos que venían por primera vez al torneo, que les ha encantado, que está todo muy bien preparado y que el ambiente es muy bueno y bueno, al final es un poco lo que buscamos, que el torneo que los niños disfruten, que es lo importante, que no haya problemas, que las cosas salgan como las teníamos pensadas, que no haya retrasos, que no haya ningún tipo de incidencias y bueno, si además eso acompaña que con los equipos venga mucha gente de fuera y estén todo el fin de semana aquí y bueno, dando ambiente y consumiendo, pues mira, todo al final sale bien. Bueno, han sido 36 equipos, ¿cuántos partidos se han jugado entonces durante este torneo, Roberto? Pues fueron 36 equipos repartidos entre las cuatro categorías, las dos alevinas que tenían 12 equipos cada una y las dos benjaminas con 6 equipos cada una, el número total de partidos, si no me equivoco, andamos por los 64 me parece que son, estoy seguro, desde el viernes por la tarde a las 7 que empezamos hasta ahora el domingo al mediodía, tanto en la pista de aquí del Poder Deportivo como en la nave municipal del puerto. Bueno, es un fin de semana muy intenso, de mucho trabajo, mucho trabajo previo por parte de la directiva y mucho trabajo en este fin de semana de directiva, de padres que nos ayudan, de los chavales de las categorías inferiores, infantiles, caetes que se pasan todos los fines de semana haciendo mesas y es algo que, bueno, que tenemos que agradecer a los chavales que desde siempre se ponen en disposición de echar una mano, a los padres de muchos críos que nos atienden en muchas labores, en la hora de dar las comidas y en el chiringuito que tenemos aquí un poco de bar y, bueno, que nos solucionan mucho la papeleta. Bueno, hay que recordar que hasta tenéis un equipo de Andalucía, ¿no?, este año. Sí, este año al incrementar a 12 los equipos intentamos, ya llevamos tiempo intentando que, bueno, que haya el mayor número de comunidades autónomas representadas. Ya de hace varios años Galicia y Cantabria son prácticamente fijos. Este año, el año pasado vino por primera vez un equipo extremeño y este año repitió uno de ellos y vino otro equipo nuevo. Traemos también un equipo de Castilla y León, que es la primera vez que esta comunidad está representada. Y quizá lo más llamativo, aparte también de los Extremadura, son el equipo del Rincón de la Victoria de Málaga, que es un, digo, llamativo, porque son los que vienen desde más lejos. Y, bueno, al final son seis comunidades representadas que en un torneo de minibásquet, bueno, viene un poco a reforzar el crecimiento que ha tenido el torneo en estos años, que se está convirtiendo poco a poco en una referencia en el minibásquet. Ya no digo en Asturias, que ahora mismo yo, sin pecar de modestia, pero creo que es el mejor torneo de minibásquet que hay en Asturias. Y, bueno, poco a poco vamos creciendo y es uno referente en toda la zona noroeste. ¿Tendrían cabida más equipos o ya habría que pensárselo de cara a futuras ediciones, Roberto? Hombre, el meter más equipos es complicado. Por un lado está el tema de las pistas, que tienen la capacidad que hay. Se podría plantear el hacer una pista exterior, pues bueno, estos Asturias siempre juegas un poco con el tema del tiempo, que es un riesgo. Y después está el tema del alojamiento, que, bueno, tenemos la nave del puerto, el Colegio Santo Domingo, que amablemente nos cede la instalación. Este año tuvimos que tirar también del polideportivo de Campoamor. Hombre, quizá algo más se podría meter, pero bueno, ya sería un poco complicado. Muy bien, pues nada, ya con último, con respecto a vuestros equipos, ¿qué tal les ha ido? Bueno, el balance de los equipos nuestros, bueno, un poco dispar. El equipo Benjamín masculino quedó quinto en su categoría. Es un buen resultado que más o menos teníamos claro que podría ser por ahí. Es un equipo muy joven, tiene muchos babies, están empezando y, bueno, ahí había otros equipos que sabíamos que eran más fuertes y era un poco lo esperado. Las Benjaminas quedaron campeonas. La verdad que fue un partido precioso el de la final de ayer contra el baloncesto femenino León. Un equipo que es muy buen equipo, es un equipo fuerte. Pero nuestras chicas, la verdad que hicieron un partidazo y, como digo, fue precioso de ver. Muy buen ambiente en la nave, entre el público, los padres animando, pero en ningún momento sin perder los nervios, sin faltar al respeto, sin protestar a los árbitros. Los árbitros hicieron un arbitraje muy, muy bueno. Y las chicas, tanto las de León como las nuestras, jugaron muy bien, con mucha intensidad, pero con mucha deportividad. Fue un partido de minibasket puro muy, muy guapo. Y al final, bueno, se cantó para nosotros, por suerte. Y en cuanto a los Alivine, las chicas estaban jugando ahora por el séptimo puesto. No sé cómo quedaron, porque, bueno, ustedes deben estar a punto de terminar. Y los chicos quedaron terceros. Perdieron la semifinal contra el Josefina de Cáceres de dos puntos y ganaron el tercer puesto al grupo de balón. Pues nada, Roberto, ¿algo más que se pueda añadir? Bueno, nada más. Simplemente mostrar la satisfacción, porque, bueno, todo ha salido bien. Agradecer a todos los equipos que nos han visitado y que han participado en ese torneo. A los padres que han venido. Pues, bueno, al final todo construye un buen ambiente. Y agradecer, pues eso, a todos los colaboradores, a las casas comerciales que, bueno, nos apoyan mediante anuncios o trofeos. Y especialmente al Ayuntamiento de Navia, por todo el apoyo, especialmente logístico, que sin su colaboración sería inviable realizar ese torneo.